¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Rodrigo estaba formado en una fila para poder llegar al aeropuerto. Cuando un taxista se acercó, lo primero que notó es que el taxi estaba súper limpio y brillante. El chofer, muy bien vestido, de camisa blanca, corbata negra y pantalón negro muy bien planchado, salió para abrirle la puerta trasera del taxi. Le alcanzó un cartón y le dijo, Yo soy Willy, su chofer. Mientras pongo su maleta en el porte equipaje, le agradecería que lea mi misión. Después de sentarse, Rodrigo leyó la tarjeta. Misión de Willy. Hacer llegar a mis clientes a su destino final, de la manera más rápida, segura y económica, brindándoles un ambiente amigable. Rodrigo quedó impactado, especialmente cuando se dio cuenta que el interior del taxi estaba igual que el exterior. Limpio, sin mancha. Mientras se acomodaba detrás del volante, Willy le dijo, ¿Le gustaré un café? Tengo unos termos con café, regular y descafeinado. Rodrigo, bromeando, le dijo, No, preferiría un refresco. Willy sonrió y dijo, No hay problema. Tengo una bielera con refresco de cola, regular y dietética. Agua y jugo de naranja. Casi tartamudeando, Rodrigo le dijo, Tomaré refresco de cola dietética. Pasándole su bebida, Willy le dijo, Si desea usted algo para leer, Tengo todos estos periódicos a escoger o estas revistas. Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón plastificado. Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan por si quiere escuchar el radio. Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía aire acondicionado prendido y preguntó si la temperatura estaba bien para él. Luego le avisó cuál sería la mejor ruta a su destino a esa hora del día. También le hizo conocer que estaría contento de conversar con él, o que si él lo prefería, lo podía dejar solo con sus meditaciones. Dime, Willy, le preguntó asombrado a Rodrigo. ¿Siempre has atendido así a tus clientes? Willy sonrió a través del espejo retrovisor. No, no siempre. De hecho, solamente los últimos dos años. Mis primeros cinco años manejando los pasé la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas. Un día escuché en el radio acerca del Dr. Dyer, un gurú de desarrollo personal. Él acababa de escribir un libro llamado Tú obtendrás cuanto creas en ello. Dyer decía que si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrás. Muy rara vez no se te cumplirá. Él decía, deja de quejarte. Sé diferente a la competencia. No seas un pato. Sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan. Las águilas se elevan por encima del grupo. Esto me trajo hasta aquí, dijo Willy. Dyer estaba realmente hablando de mí. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome. Entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Miré alrededor a los demás taxis y sus choferes. Los taxis estaban sucios, los choferes no eran amigables y los clientes no estaban contentos. Decidí por lo tanto hacer cambios. Uno a la vez. Cuando mis clientes me respondieron bien, hice más cambios. Pues se nota que los cambios te han pagado, le dijo Rodrigo. Sí, seguro que sí, le dijo Willy. Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos con respecto al año anterior. Este año probablemente lo cuadriplique. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy. Usualmente ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes en mi contestador. Si yo no puedo servirlos, consigo un amigo, otro taxista águila, confiable para que haga el servicio. Willy era fenomenal. Estaba haciendo el servicio de una limusina en un taxi normal. ¿Cómo ves? ¿Qué quieres ser? ¿Águila o pato? Seamos muy felices siempre. ¡Gracias por ver el video!